Argentina y Chile se enfrentan por la jornada 5 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y en este vídeo voy a hacer una previa y también lo que va a ser para mí un poco el desarrollo del partido y también lo que para mí va a ser el resultado o quien creo que va a ganar y Argentina y Chile son dos selecciones que ya se han enfrentado varias veces en este último tiempo, dos finales de Copa América en eliminatorias, en la última Copa América en el partido por el tercer puesto, un último amistoso de empatar un 0 a 0, es decir son dos selecciones que se conocen muy bien pero hay varios puntos a destacar, primero que Argentina es un equipo que empieza de a poquito a crear un poco más una base con un once casi que definido con algunas modificaciones que ya vamos a analizar y Chile es un equipo totalmente nuevo, es un caso parecido a cuando analicé la Argentina de Ecuador que era difícil hacer esa previa porque Ecuador tenía un técnico nuevo que lo conozco bastante más que el técnico de Chile que es Lazarte, o sea me refiero al faro, pero claro es un equipo que es una incógnita en este caso Lazarte es un técnico que conoce un poco lo que es Chile porque ha estado en la U y vamos a ver cómo le juega a Argentina, para hacer el primer partido no creo que juegue a arriesgarse yo creo que él va a buscar seguramente empatar el partido porque sabe que para hacer el debut jugar contra Argentina y sacar un punto sería bastante valioso para Chile eso y hay que ver qué futbolistas pone, sinceramente hoy Chile tiene futbolistas que tampoco puede faltar en este equipo como lo puede ser Alexis Sánchez, Aranguis también que puede ser un punto clave en el mediocampo ya lo vamos a analizar eso, Mena también de Racing, el lateral que hoy tiene un presente impresionante en el tema del arquero Bravo podría estar, aunque bueno también está Arias que lo comenté varias veces en el canal un presente magnífico tiene Arias pero Bravo también es un arquero de gran nivel y para mí Chile se va a parar con un 4-5-1, un 4-4-2 dejando a Alexis arriba con otro delantero y salir rápido con los mediocampistas, Chile además es un equipo que siempre que ha jugado contra Argentina incluso siendo la peor Chile, es un equipo que contra Argentina juega con una intensidad increíble vamos a ver los tramos de posesión en el partido porque la Argentina de Scaloni no es un equipo de posesión no es un equipo que te tenga el 60-70% de la pelota en el partido es más, le gusta jugar el ida y vuelta a esta selección argentina y se ha visto que en los mejores partidos de la era de Scaloni precisamente ha sido por eso no hay demasiado como para extenderte en Chile porque, repito, hay un técnico nuevo en Eslazarte, un equipo que va a tener que, no digo improvisar, pero va a tener que hacerlo rápido porque no va a tener tiempo de preparar todo lo que quiere y va a poner lo mejor que hay sinceramente, un Chile que se defienda, que sepa sufrir, que salga rápido de la contra y que sea intenso, le puede venir muy bien porque además, algunos futbolistas de jerarquía hay en Chile bueno, Bravo es un futbolista de gran jerarquía Alexis Sánchez ni hablar, Arturo Vidal no va a jugar porque está de baja a último momento Aranguis también gran jerarquía en esta selección de Chile Gary Medel, vamos a ver si llega a jugar de titular o no pero otro futbolista ahí tenés de jerarquía y sobre todo hay que ver cómo Chile se defiende contra Argentina si se defiende en repliegue o sale a apretarlo adelante si a Chile se le ocurre salir a apretarlo adelante a Argentina ahí le puede llegar a costar porque, a diferencia de otros partidos ahora Argentina ganó más potencia a la hora de la salida porque los dos centrales de Argentina son futbolistas que tienen una gran calidad para salir jugando tanto Martínez Cuarta como el Cuti Romero y ya en la fase inicial del juego, la Argentina tiene una ventaja y Chile vamos a ver si sale a apretar eso y evitar de que Argentina metan los pases largos los pases verticales o directamente deja que Argentina juegue a un ritmo lento y le salga rápido la conta para mí, lo mejor que puede hacer Chile es dejar que Argentina juegue a un ritmo lento y salir rápido porque Argentina juega mejor cuando es al palo por palo que cuando tiene que proponer y se le encierran atrás le cuesta un poco más a la selección argentina de escalón y eso porque todavía no es un equipo acostumbrado a manejar la pelota con tanta calidad es un equipo que simplemente le gusta meter pases largos y ser contundente porque lo ha sido en muchos partidos y eso para mí es lo mejor que puede hacer Chile ¿Cómo se para Argentina? si va a jugar, porque claro, estos son los centros de futbolistas hay que ver si es 4-3-3 con paredes de 5 abiertos por los costados de polio campos con esos 3 delanteros o si va a ser el 4-3-1-2 de siempre improvisado o inventado así con de polio campos bien cerrados Messi en la zona central y arriba Lautaro con Di María o va a ser un 4-4-2 con los campos y Di María por las bandas de polio y paredes de doble 5 y arriba Messi y Lautaro eso también podría ser otra opción y creo que va a ser la más probable porque Argentina seguramente busque eso juega por las bandas Messi que se encargue de la zona central Lautaro con algunos desmarques de polio haciendo lida y vuelta para sudar paredes y no me parece mal del todo ese equipo me parece que está bien contra un rival que es improvisado yo creo que la selección argentina sobre todo tiene que tener cuidado con el tema de la salida que es algo que le ha costado en estas últimas fechas ya con el cuti Romero gana calidad en ese sentido y sobre todo es importante los desmarques tanto de los mediocampistas cuando tengan que profundizar como sobre todo también de Lautaro Martínez va a ser un factor clave y por supuesto esto va a depender de cómo maneje la pelota a Redes cómo la maneje de Paul cómo la maneje Messi también y la superioridad que te pueda generar a ver si hay dos contra uno estando Di María en una banda con un lateral y los campos en una banda con otra también depende por qué zona se muevan y eso va a ser un factor clave para este partido ¿qué pasa si a Argentina se le cierran atrás? buscar desmarques y diagonales esta es una de las claves para romper un cerrojo por eso digo que va a ser clave el Autono Martínez o Campos es un futbolista que puede hacerlo o buscar remates de lejos porque lo tiene tiene varios rematadores que son buenos de media distancia y eso puede ser otro de los factores destacados del partido algo que me olvidé de comentar un gran acierto de Scaloni en poner a Emiliano Martínez ¿cómo va a salir para mí? yo lo veo a Argentina claramente favorito en este partido porque repito Chile es un equipo nuevo un equipo que va a ser muy intenso en este partido porque contra Argentina hay una motivación extra en Chile pero Argentina está un poco más consolidado como equipo y viene muy bien en esta eliminatoria tiene tres triunfos de cuatro es decir 10 puntos de 12 porque empató un partido y sinceramente veo ganando y con comodidad yo diría que gana por dos goles de diferencia Argentina quizás podría ser goleada sí, una parte de mí lo piensa pero no creo que Chile deje de ganar fácil va a tener mucha intensidad estas son las eliminatorias de Sudamérica pero si Argentina es un partido serio y es contundente creo que debería ser capaz de ganarle y vamos a ver Chile si es contundente si aprovecha las que tiene cómo sale en qué zonas va a defenderse un partido que es difícil hacer la previa pero que puede haber cierta lógica teniendo en cuenta el tipo de futbolistas que tiene Chile y Argentina y los entrenadores así que esta es mi previa pronóstico y análisis de lo que es la Argentina-Chile si querés opinar si querés comentar este partido y qué te parece ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego ¡Gracias!